Te apareces constantemente en mi camino Ah, me confundes con otro Óyeme, pedazo de... 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 de muchacho Se supone que yo tengo esto configurado en español, ¿no? Pero... En español Es SNK Es buenísima, hizo un buen trabajo jugador Mirando es español, o sea... Es que no puedo ni continuar jugando el chiste, porque me acabo de dar cuenta de que ni siquiera el pre-start está en español Ay Dios santo Eh, yo jugué a Yu-Gi-Oh, ya se lo que me explican estos simbólicos Algo Solo equivocando Si si, 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 si... Básicamente habla de una leyenda donde hay una puerta del inframundo Pero hay cuatro sellos, cuatro elementos, y donde está el poder y... Y no van a... no van a creer quiénes son los que tienen el poder Si, si, o sea, la versión rápida es que... Hace miles de años el mundo de la luz y el escudo ya estaban separados Pero cuando surgió la puerta del inframundo Conectaba ambos mundos y entonces las fuerzas malignas del mundo de la tiniebla Entraron el mundo de la luz y armaron mucho desmadre Entonces, ¿qué pasó? Bueno, cuatro personas usando la energía de las cuatro bestias místicas sellaron la puerta Y de esa manera se mantuvo el orden entre el mundo de la luz y el mundo de la furia Pero nosotros empezamos aquí hablando y hablando Y ni siquiera hemos dicho Hola, ¿cómo están? ¿Ya comieron hijos? No Hola, ¿cómo están? Llegaron tarde a noche ¿Ya comieron? ¿Cómo los plata la vida? Y si se pregunta por qué comenzó con una... Con una intro tan inesperada Es que ustedes no saben lo que ha pasado con este juego y todo lo que he hecho para grabarlo Y ustedes dirán Bueno, Yami, pero... Hubieses traído otra cosa que no te hubiese traído tanto dolor de cabeza ¡Pero yo quería este! ¡Yo quería este! Y es la verdad que a veces uno se enamora del que le hace daño Y lo peor era que el juego está fino, todo bien Y entonces de repente me di un berrinche porque me desesperó Y... Y termine... Así Así mismo Pero... Ya, ya, ya Pero ahora sí ya, hablando con seriedad El juego que vimos a 3D en esta ocasión se llama... Iba a decir la última lámina Eh, bueno... El juego se llama The Last Blade Pero la traducción es una cosa tan buena Que en algunas partes lo llama... Dicen Blade y lo traducen como lámina Y... Y... Y yo no puedo de Seneca O sea... Yo... Yo soy la clase de persona que no se toma las cosas en serio Pero esto... Esto no tiene nombre De The Last Blade Pero ya va... Hemos empezado... Ni siquiera hemos empezado a jugar Y ya el juego está recibiendo palo y ni siquiera... Bueno... Pero es que yo... Yo lo quiero... Pero... Hay veces que uno tiene que saludar como un palazo Empecemos por... Por lo básico que es esto... Un juego de pelea... Porque... Que no... No hay una demo... Nada, nada... Empezamos aquí a Reinos... Pero... Es un juego de pelea... Es uno de los tantos juegos de pelea... Que diseñó SNK... En su época dorada... Y... Que The Last Blade... Es un sucesor de... De... Lo que ya había establecido Samurai Shodown... Años atrás... Pues... Sí... Básicamente toma la misma... Temisa... O sea... Un juego de pelea en dos dimensiones... Basado en armas... Los personajes pegan duro... Así que tienes que... Jugar con cuidado... No puedes lanzarte a loco... Y ocurre en el Japón del año de la pera... Vamos a bajarlo en dificultad media... Tiene niveles... Hasta 8... Vamos a bajarlo en 4... Porque... Yo ya lo pasé una vez... Ponlo en 3... Solo para... Ponlo en 3... No, lo voy a bajarlo... Sí, voy a bajarlo en la mitad... Ok, ok... Cuatro... Ya lo hice una vez... No lo voy a bajarlo en la mitad... Una cosa... Este juego... Es como... Como Mortal Kombat 2... Es difícil... Y ni siquiera es difícil... Porque hay... Que difícil... Es difícil porque el juego... Es hijo de la mala vida... Desde el vamos... O sea... Este juego es... Desgraciado... Pero ya vamos a ir explicando... Ya vamos a ir hasta allá... Primero... Los personajes... Los queridos personajes... Vamos primero con los protagonistas... Vamos a echarle ahí unas ideas rápidas... Porque cada uno tiene su historia... Más o menos... Entonces... Para no serlo muy largo... Vamos a hacerlo rápido... Tenemos a los protagonistas... Que son... Kaede... Yuki... Y... Morilla... Estos 3 muchachos... Fueron entrenados... Por el maestro... Y... Y... Eran los más felices... De su vida... Crecían... Practicaban artes marciales... Todos felices... Curiosamente... Kaede y Yuki... Son... Adoptados... No sabemos... Bueno... De Kaede... Son... Son otras... Pues... Morilla... Sabemos que es japonés... De Kaede... No sabemos... De dónde... De qué hueco salió... Y... Yuki... Era una familia... De barqueros rusos... Y... Bueno... Hubo un accidente... Se murió toda la familia... Y... Nada que ver con yoga del cine... Nada que ver con yoga del cine... Entonces... ¿Qué sucede con esto? Bueno... Que... Estas 3 personitas... Son entrenadas por el maestro... Y... Ok... Bien... Y... El maestro... Un día... Pasa lo que le pasa a todos los maestros... Se muere... Pero el tema... Es que... Kaede y Yuki... Están llegando... De buen entrenamiento... Y consiguen a Morilla... Frente al maestro muerto... Y Kaede se hace calienta... Imagínate... Imagínate... Me mataron al maestro... Y Morilla... Se lo quitan encima... Y se va para el carrizo... Sin dar explicaciones a nadie... Porque... ¡JAPÓN! Y los japoneses así son... Si... Y Tachi no le dio explicaciones a Sake... O... No le dio explicaciones a Sake... O... ¿Para qué le voy a perder yo tiempo... Dando explicaciones a este desgraciado? Entonces... Estos dos... Kaede y Yuki... Se dedican a entrenar... A pulir su arte... Para buscar... A Morilla... Que mató a su maestro... Pero posteriormente... Se dan cuenta... De que Morilla... No mató a su maestro... Sino que... Hay un hombre malo... Llamado Kagami... Que quiere desbalancear... El mundo de la luz... Y el mundo de la oscuridad... Y que su plan incluía... Varias cosas... Como ir por ahí... Matando gente fuerte... Como es el maestro de estos muchachos... Entonces... Eh... Kaede... Se entera de este plan... Y decide ir en contra de Kagami... Porque... Nuestro protagonista... Y nuestro héroe... Y... Tiene que salir a ganarse la vida... Y básicamente... Ahí los tenemos a... A los... A estos tres... En esta primera parte... Lo interesante de esto... Que a mí me gusta mucho... Es que... Este es un juego que... Es bien japonés... Y todo lo que quiera... Pero a diferencia de Samurai Shodown... No es... Que ocurrió hace yo no sé... Cuántos años... En la era de no sé quién... O sea... No... Esto es... Es... Reciente... Es apenas en el siglo XIX... En 1863... Todavía... Estaba el Bakumatsu... Ahí era la era... Tokugawa... Los japoneses... Estaban... Matándose con espaditas... Y ya mi país... Tenía... Entre comillas... Independencia... Y entre comillas... Estabilidad política... Y entre comillas... Estabilidad política... Y entre comillas... Aceptando a extranjeros... Entre comillas... Entre comillas... Entonces... Es interesante... Porque... Digamos que el juego... Como que... Toma esta mística... O sea... Tu ves que en Samurai Shodon... Están que si... Los Oni... Los Ninjas... Los Samurai... Los otros Samurai... Los caballeros medievales... Todo ese... Todo ese circo... Mientras que acá... Los personajes digamos... Están como que... Más... Cementados en la realidad... Si... Pues tenemos por ejemplo... A... A Akari... Que es una... Ok... Eso es... Magia sobrenatural... Pero tampoco es el tipo de cosas... Que uno no vaya a ver en Japón... Todavía en los templos... Tu ves ahí... Que están... Si... Las sacerdotisas... Y los monjes... Y la broma... Haciendo lo que les gusta... Ehm... Después de esto... Tiene... Por ejemplo... Este hombre... Yuzo... Que... Si... También tiene la imagen... Como de un bandido de las montañas... Pero... Tampoco es que parezca... Tampoco es que tenga... Cachos de Oni... O... Alguna otra cosa feora... Simplemente... Un hombre de dos metros... Todo musculoso... Que no tiene mejor arma... Que un bate... Y... Igualmente... Es curioso... O sea... Muchos de los personajes... Se centran en ese nivel... Por ejemplo... Tenemos un personaje... Que forma parte del Shinsengumi... Que venía siendo... Como la policía estatal... De Japón... En aquellos tiempos... Y... Otros que... Digamos que... Por su propia historia... Están... Como que relacionados con eso... Lo maten... Baja sus restos... Ehm... Incluso... Hay un temita aquí... Porque... Moriya... Que es muy japonés... Extremadamente japonés... Extremadamente japonés... Ehm... Mira feo a sus... Hermanos adoptivos... Porque ellos no son... Suficientemente japoneses... Y yo si soy japonés... Yo tengo la gloria de Yamato... Y bueno... Pero eso no significa... Que no los quiera... Simplemente es que... Así es que se relacionan... Así es como los japoneses... Se relacionan en aquella época... Nada... Nada sano... Pero así... Si, si... No vamos a... No vamos a defenderlo... Tampoco vamos a... Decir que eso nunca pasó... En realidad... Y luego... Tiene personajes también... Que son bien interesantes... Porque por ejemplo... Aman... Aman... Es solo un tipo guapo... Por ahí... Que va... Le encanta beber sake... Y... Y busca mujeres allí... Si... Un tipo... Una cosa que a mi siempre... Me pareció curiosa de Aman... Es que... Aman es... Es bien berraco... El tipo pelea con una... Espada... De estas... Que tienen funda de madera... Sin sacarla... Pero lo divertido... Es que... Los ataques fuertes del tipo... Son puñetazos... O sea... Literalmente... Él pega más duro con la mano... Que con la espada... Si... Y te... Con un movimiento asi de la nada de este caballero a mano hace bastante daño y si sabes hacerlo y hablando de de combo nosotros estamos acostumbrados a combos espectaculares toma tu hit de 33 hits y este y venga tu super super contra terminando un especial de desesperación cancelado que hace otros 33 de golpe pero eso no es algo que vemos y esto también pasamos la muralla no no es algo que vemos acá aquí como más largo si acaso vemos en el 5 golpes a lo mucho con una excepción con un personaje que es una excepción pero en sí esto no es de ir conectando golpes rápida lindale y dali 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 mira ya me dieron se basa más en justamente en conseguir el golpe pequeño que te va a permitir abrir la puerta a hacer una combinación de golpes fuertes que le van a doler de verdad al otro y de hecho es una cosa que es que tienes que hacer las cosas y pensar quién vas a servir porque aquí realmente realmente es como un duelo samurái y te quedas ahí abierto y ya es que no te salva nadie volviendo a la comparación con samsung aquí también tenemos los dos tipos de estocadas una estocada rápida que ok hace poco daño pero es fácil de enlazar en un combo y una estocada fuerte y lenta que hace más daño pero que ok es más difícil de enlazar en un combo y que si la haces mal vas a quedar bastante abierto de hecho es otra cosa de este juego que lo que viene a hacer los tiempos de animaciones de los ataques tienen bastante duración así que un golpe desperdiciado no es sólo un golpe desperdiciado es una oportunidad que le dejaste al otro además de eso también nos damos cuenta de que la mayoría de los especiales no son algo tan ay dios mío que emocionante que se ve esta cosa son justamente golpes simples para que el jugador se acostumbre a ok enlazar uno con otro y llevarlo poco a poco otras dos cosas curiosas es que el uso de la patada acá en la patada no es tanto un golpe sino más bien como un recurso para abrir distancia pues cuando tienes al otro encima y te lo quieres quitar rápido como acá y hay varios personajes que tienen combos específicamente pensados para iniciarlos desde o sea iniciarlos con una patada y después hacerle el resto de ataque al otro pero tampoco que sean demasiados y además de eso aquí también hay una cosa bastante interesante que es la mecánica del parryl en los otros juegos de pelea el parryl se maneja digamos como una variación como un agregado a la defensa pero acá realmente el parryl es como que tu única forma de dios hombre ya déjame es como que tu única forma de de tu salvarte de un golpes o de mi barriguita y funciona y hasta tiene su botón dedicado tuvo presionas el botón el personaje hace una animación corta y si el otro te está atacando en ese mismo momento pues le le quitas el golpe y él queda como un momento de parálisis y ahí puedes metales rápido pero no es tan fácil sí o sea contra otro jugador requiere bastante saber medir bastante digamos conocerle ritmo al juego y contra la computadora es un acto de fe un acto de fe porque la computadora sabe lo que tú vas a hacer antes de que tú vas a hacer otro punto interesante y creo que ya viene siendo el último punto interesante a tratar a nivel de gameplay es la forma en la que se maneja el juego la barrita igual que en la medida de juegos de pelea se tiene la medida que vas dando y recibiendo caña pero acá al comenzar tú puedes elegir entre dos modalidades ya sea el power speed exacto en ambos casos tú tienes un beneficio en power hace más daño en speed te puedes encadenar mejor de algunos golpes pero digamos que la verdadera magia es que viene cuando tienes la barra llena en power puedes hacer el super mega taquesota especial más fuerte que quita muchísima vida mientras le puedes hacer todavía movimientos adicionales cosa que no lo puedes hacer con el movimiento de desesperación normal o sea lo haces y ya pero si acá puedes encadenarlo y puedes hasta cancelarlo y en speed tienes más bien un super mega custom combo ahí que bueno también hace un pocote de daño pero dios mío porque este juego me está causando tantos problemas lo siento muchachos porque de verdad el grababa bien pero es que este juego está este juego se está resistiendo pero bueno la secuela también se resiste pero no la secuela va súper bien no me refiero a que se resiste que no se deja pasar otro detallito que me sale justo ahora que me acuerde que veo este hombre a washizuka es que varios de los personajes de este juego están bastante inspirados en personajes de anime, personajes históricos este justamente entra por las dos esquinas porque está inspirado en Hajime Sai y incluso si te fijas en la posición en la que batalla y en el uniforme de Shisengumi que lleva la referencia a Samurai X es prácticamente clara aunque no tanto a nivel facial y curiosamente este hombre tiene también una cicatriz con forma de cruz en la mejilla así que capaz que sea como que un homenaje compuesto bueno, igual cae de, cae de, como es que se llama el estilo de la familia de Kao eh, yo lo cambio a Kashin, que es la cosa y es curioso porque es un estilo que se basa en defenderte sin matar y bueno, este es uno de los juegos donde uno puede decidir si mata o no mata al otro aunque a veces es simplemente mala suerte, le di una tocada fuerte y lo terminé de matar, pobrecito pero no deja de ser bastante interesante o sea, el Senekaki siempre ha sido una compañía que digamos como que deja entrever la la inspiración de su personaje pues, no se da mala vida si uno lo reconoce es hasta más divertido en otros casos como el propio Moriya que el cabello rojo es una referencia a Ken Shinjumura y el no hombre me he quedado con la boca abierta toma, con la última pestaña de vida ehm... y la capa esta que lleva Moriya es una referencia a la capa que lleva a Seiyudo Hiko que es como que... la prueba de que uno es el maestro de el estiro y tengo Mitsubishi si, me gusta mucho Samurai si, verdad, a mi... yo lo veo por las peleas, pero... eh, no se... no se... no se... no se... no se... la fuente la fuente es muy profesional ehm... está inspirado en... un Vianoi Yu Hakusho en... este hombre... que tiene las siete personalidades y que siempre se me olvida el nombre es un hombre de mujer incluso no me pregunten que si yo me pongo aquí a hablar paja me van a fregar es que... es que yo... es que yo sé como se llama el hombre pero se me olvida como se llama el hombre Shinobu Sensui ok, ya... ay, si, verdad, casi tiene nombre de mujer igual que Kaede Kaede también el nombre de Eva no, eso es curioso imagino que en aquellos tiempos era más normal que los hombres había más nombres... había más nombres unisexy y teníamos que compartir entonces... por un lado tiene sentido porque ok, Shinobu Sensui también era un... también era un... también era un sujeto loco que quería abrir un portal al otro mundo para que vinieran los demonios y se cargaran todo pero... no sé... Sensui no usaba espada de hecho sus poderes maicos ni siquiera se parecen tanto a los poderes maicos de este hombre y en aspecto me recuerda más a... a Sakiyo que es otro... otro... villano de Yu Hakusho que también quería... abrir un portal a los demás al otro mundo y liberar a los demonios y tal... y se vestía así burda y occidental y hablando de estas cosas occidentales y demás hay algo que sí me gustaría destacar en este juego que es la música obviamente en ese momento en esa época se usaban sintetizadores pero la música de... de este juego es especial o al menos yo la considero especial yo como fan de la música que soy es interesante porque... en efecto tiene sus fuertes tintes orientales que si los instrumentos de viento y cuerda que es lo que más destaca en ese estilo de música pero también trae sonidos un tanto más occidentales occidentales entonces es una cosa así como que si fuera estilo japonés neoclásico un estilo de música muy particular recuerden con lo que les dije que... 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 esto no es de combos continuos ni... bueno, les mentí porque... hay un personaje que el tipo si... se ríe en la cara de... de Kyoku Sanagi tiro más fuegoito y lo tiro mejor que es el monje Lyreka Dios Santo y... y esto es una cosa que no tiene nombre o sea... cuando lo usa otro jugador ten miedo y cuando lo usa la computadora pues lo olvida pero es que ni siquiera me deja hacer... y esto es uno de esos puntos donde uno dice que el juego está... balanceado entre comillas porque... ok... este tipo... no pega tan fuerte como los otros personajes aun con su golpe fuerte así que... uno debería perdonarle que el sujeto... golpee más rápido y encadena mejor, ¿verdad? no... porque el tipo pega tan rápido y encadena tanto que no me deja ni respirar ahhh... miren, miren, miren... pero... miren... o sea... el frame entre cada uno de sus golpes es como que... no... es como que el... también que la computadora es... un frame perfecto, pues... o sea... no deja nada de la imaginación que... que... por cierto, y que me acabo de... claro... basado también... este caballero también está basado en un... personaje... histórico... que era justamente... un monje de una provincia de Po Shan que fue el... digamos que... quien hizo la adaptación... entre comillas... moderna... de las artes marciales ancestrales chinas que... vieron a conocer más o menos las artes marciales chinas como las conocemos hoy en día... entre comillas... gracias a dios, no hay problema... de este hombre... no... es curioso porque este hombre... dicen que... desarrolló el estilo... que aprendió... un sujeto que se llama... Ick Man... y... ese sujeto que se llama... Ick Man... a Según fue quien entrenó a... a Bruce Lee... así que... no, pero me refería... porque tú sabes que en todos los juegos de pelea... siempre hay un Bruce Lee... y hay no sé qué... si... cocho, por lo menos este no... por... por lo menos aquí tienes la decencia... de que este juego ocurre como... cien... bueno, no... cien... ochenta años antes de que naciera a Bruce Lee... así que... no tendría... no hay razón para hacer la referencia... por lo menos... Un tema curioso a destacar también, ya que mencionaste la música hace poco, es que este juego, la banda sonora, se hizo pensando no tanto en un juego de peleas, sino más bien en... ...que fuera como música de teatro clásico, justamente para dar la idea de que, la madre que lo parió, justamente para dar la idea de que, de que esto es, ok, un romance de época, no son simplemente unos maricos pegándose como un anime, esto es, esto es folclórico. Entonces, bueno, imagino que el teatro anterior de la música vendrá por ahí. Sí, es muy, es muy curioso, es muy bonito, la verdad. Y sinceramente, yo les voy a decir, yo les voy a decir algo. Yo, las razones por las que tuve tantos problemas con este juego es porque me desespero. Libéralo, déjalo salir, déjalo salir. O sea, se lo juro, este es uno de los juegos más difíciles que he jugado. Sacando a Samurai Shodown. Samurai Shodown también tiene lo suyo, por lo menos aquí no se te rompen las armas. Samurai Shodown se siente difícil porque, no sé, o sea, genuinamente, yo siento que Samurai Shodown es difícil porque yo lo juego mal, aquí siento que es difícil porque la mala palabra computadora no me afloja. Y aunque no lo crean, este juego tiene, estamos hablando que este juego salió en 1997 y creo que tiene bastantes limitantes con respecto a otros que ya había sacado SNK. Por ejemplo, aquí tú no puedes reincorporarte cuando te caes. Otra cosa es que realmente se siente un desbalance feísimo, o sea, no es solamente lo que se vea por acá, es que realmente se siente que un personaje es totalmente una piedra sin justificación. Porque, por ejemplo, tenemos a Yusof que es el que usa el bate, ok, se entiende porque es lento, porque pega duro y demás, pero no, es que realmente los personajes tienen un desbalanceo increíble y la curva de aprendizaje es muy difícil. Qué curva de aprendizaje, eso es un muro de aprendizaje. Es que de verdad, hay personajes que tú los agarras y los traes un rato y dices, ah, ok, yo te imagino cómo es la cosa, como el propio Lee o Akari. Y después cuando tú ves a la computadora usándola, tú dices, no vale, como yo le saco estas cosas al personaje, Dios mío. Y cosa que no es tan fácil de dominar realmente. Claro, esa no es la idea, no estoy diciendo que sea malo. Pero, por ejemplo, en Samurai Shodou, creo que bajo el propio misticismo que es allá, porque en Samurai Shodou es una cosa que 3 de paso y se acabó. Sí. Y aquí intentan hacerte lo más balanceado, o sea, no es una cosa que 3 de paso y se acabó. Sino que es un buen mix entre lo que sería el hecho de pelear inteligentemente, o sea, realmente pensando cada espadazo, con hacer unas peleas un poquito más largas y dinámicas con, conchale, con doble barra y con especiales y desesperación. Ok, pero es que realmente este juego se queda muy atrás para lo que ya hacía otros, por ejemplo. Y aunque es injusto porque van a decir, no, pero es que el ritmo no es igual. Pero, o sea, si lo comparamos como, por ejemplo, con Kino Fighter, o sea, se queda muy atrás. No estoy diciendo, ay, es que tenía que hacer así dinámico. Pero cosas tan básicas como reincorporarte o el espacio entre un esquive y otro, no tiene nombre. Y eso en la secuela se arregla. Y la secuela es magistral, o sea, a mí me parece que la secuela es increíble en ese aspecto. Julio, todo lo que aquí estaba, no voy a decir que mal, pero podía ser mejor. Y eso, ¿no? Bueno, igual dentro de todo... Este hijo de madre volvió a ganar. Eh, dentro de todo considero que... Uno a veces, uno tiene que hacer las cosas mal para darse cuenta de que las hizo mal y... Bueno, ¿quiere que te diga? Eh, no hay mejor señal de que uno aprende que... Que uno arregla en la secuela de las cosas. Entonces... ... No, bueno, sigue que estamos. Este pobre, bueno, no joder, soy pobre cristiano, porque soy un monje, pero bueno. ¿Por qué me vuelvo a Super Saiyan? ¿Por qué me vuelvo a Super Saiyan? No, porque si me vuelvo a Super Saiyan, es que no es en serio, es en serio, él se puede volver a Super Saiyan. Bueno, no es que se vuelve a Super Saiyan, es que está inspirado. Se pone rubio, le crece el pelo y es más fuerte. Y sí, oficialmente sí, no es un secreto para nadie que esté inspirado en Goku, pues, en los Saiyajins. Bueno, igual. La razón por la cual quería que te volvieras a Super Saiyan no es tanto para que el público lo viera, sino porque también es interesante seguir enlazando por el tema este de las cuatro bestias místicas, porque sí, caer es. Este es el, quien tiene el espíritu del dragón Seiryu, y eso se expresa justamente como en los poderes eléctricos que tiene cuando suele Super Saiyan. De misma manera, también tenemos a un personaje que se llama Okina, que es un viejito chévere que justamente pelea con la tortuga. Todos ustedes se están riendo, pero les aseguro que el viejo pelea con la tortuga. Tiene el espíritu de la tortuga negra. Shiro, que es el personaje más grande, fuerte, pesado y ágil del juego. Tiene el espíritu del tigre blanco. Y por supuesto, un acto que dio Okami, que tiene al fénix del rey. El apoyo que está hecho. El apoyo que está hecho, las alas ardientes del fénix. Y es interesante ver que, digamos que el juego, como que, toma un poquito de... ¡Y te maté! Y lo quito por la mitad, listo. Yo más nunca lo vuelvo a hacer. No te quiero volver a ver. Listo, chao. Ajá, ya. Ajá, es bueno ver que el juego toma tendencia mitológica y la desviosa en estos personajes. Que justamente vienen a ser... Como de manera curiosa, pues. O sea, uno es un jefe, otro es un subjefe. Otro es un personaje que todos estamos de acuerdo en que es el personaje más fastidioso cuando se sabe usar. Y el otro es el protagonista que tiene sus habilidades rotas. Ajá, ahí sale el texto. Un ninja que... Me gustan sus motivaciones, porque... Pues él no precisamente es que venga a buscar el poder como muchos. Aquí varios vienen a buscar poder y no sé. Pero él no. Él viene a restablecer, pues, el honor ninja. Porque ya en esta época, y aquí volvemos a lo del misticismo de su ambiente. A esta época, todo el mundo se estaba riendo de los... De los ninjas, que ya no hacían falta. Que lo de hoy era ya... La milicia y... Vamos a buscar mis armas de fuego y conquistar todo con la pólvora de los occidentales. Entonces, él está peleando, pónchale, para que vean que no. Los niños seguimos siendo guerreros honorables. Relevantes también. Entonces, es curioso porque... Digamos que el juego lo enlace de buena manera. Justamente en el final de este hombre te enseñan como que... Sí, sí. En el futuro va a seguir habiendo ninjas. Así que... El ninja es un nicho... Ecológico que tiene que ser aprovechado. Y él es... Y él es... Bueno, sabemos que él es familia de... De Eiji, quizá de alguien. También otro muñequito de SNK. A jugar por los años, uno podría decir que... Tatara, tatara, abuelo... Quizá. Tal vez con un tatara más. Pero... Bueno, bastante... El punto es que ya corrió el tiempo. Es más interesante ver... Como SNK aprovecha... Digamos que... Las bases que ya tenía con algunos personajes para expandir a otros. Que tampoco falta él que diga... Ah, no, es que no, 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 no está bien hecho. Tendría que tener los mismos movimientos que Eiji, pero... Mejor tiene un personaje nuevo. Claro, pero, o sea, Eiji, quizá Eiji tenía... Tiene un aspecto mucho más... Eh, llamativo que... Que... Bueno, es que... Bueno, es que ella es un... Ella es un ninja de comiquita, pues... Un ninja de anime. Este hombre como que... Tiene más bien la ropa con la cual uno... Entre comillas... Es más probable que se considera como un ninja. Que es justamente ropa como de campesino. Sí. Eh... Sin llamar mucho la atención. Sin llamar mucho la atención. Un sombrero que te tapa la cara. Los mismos lados de la cara cubiertos para que no se te reconozca tan fácilmente. O sea, entre comillas, así es como se debería ver un ninja en la vida real. ¿Qué pasa, hermana? Históricamente. Pero bueno, hay que... La gente no juega juego de pelea por su valor histórico. Déjame, estoy apurado. ¡Espera! ¡Tengo lo que tienes que escuchar! Y dímelo con los puños. Bueno, con la espada. Bueno, con la nágrina. Un detalle interesante y folclórico es que Yuki, aunque sea también discípula de Gaisei y que era un maestro de la espada, ella no utiliza una espada sino una najinata porque, bueno, culturalmente los japoneses consideraban que una najinata era una mejor arma para la mujer. Según eso, tiene el razonamiento científico de que, como las mujeres desarrollan menos musculatura en la parte de arriba del cuerpo, un arma con un mango largo y un borde de filosofía manejable aprovecha mejor su musculatura. Pero yo tampoco sé si eso es machismo institucionalizado o no. Lo que sí es machismo institucionalizado en U y que lo hace. Y digo, ok, esta bella, aquí no nos vamos a meter en esas rayas así. Ay, sí que no. Pero, por favor, no me desbalancees el asunto. Esta mujer recibe mucho más daño que cualquier otro. Y eso es raro porque, ok, si tú la comparas con Okina, con un pobre viejo, o con Akari, con una pobre muchachita, pues ellos dos deberían por lo menos recibir el mismo daño que ella. Y no es así. Es raro, es raro. Y igual, también esta mujer, tampoco es que no tenga ninguna vela en el entierro, porque se dice que es el mejor personaje para luchar contra ataques aéreos. O sea, Dios mío. Y tiene unos combos bien buenos. Y si te aguanta no te suelta y bueno, como pueden ver justo ahora. Y ella tiene un problema. Es difícil también, como que darle la vuelta, porque con ella con su armita de largo alcance, ok, tú le puedes hacer el parry, puf. Pero va a ser en el momento en el que ella te golpea y tú vas a hacerle el parry con tu espada. Pero la distancia, por ser ella una lanza, no quedas ahí pegadito como cuando te vas a la distancia. No quedas a la distancia estándar para dar un buen golpe. Y entonces se reintegra rápido. Eso sí, ella recibe mucho más golpes, pero también es cierto que es rápida, puf. Pero no sé. Vale, está mejor balanceada que el monje. Podemos estar de acuerdo en eso. Está mejor balanceada que el monje. Pero si se siente horrible lo de la vida, puf. O sea, se acaba súper rápido y... Más que este es un juego donde las personas se pegan fuerte. Imagínate. Ay, nada más me quedan cuatro creches. Porque esto es un porteo directo de Arcadia. O sea, aquí no es que yo voy aquí a dar hasta que me... Hasta que me canse, no, no. Hasta que se me acabe la monedita. No, no es continuos y si no te devuelves. Lo cual, como se imaginarán, puede ser bastante frustrante para la querida persona... Que quiera sacarle los logros. Yo lo hice, se lo juro. Y ahí lo voy a decir. Te voy a mostrar. Pones la factura, pues. Segura más. Mira, 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 mira. Ya, ya, pues. Yuki, estoy hablándole al público, por favor. No, pero eso justamente son movimientos así rápidos. Es porque ella tiene la barrita Speed. Que es la mejor barrita que puede tener. Porque cada personaje tiene... Tiene como que una ventaja sobre él. Sí, o sea, cada personaje tiene como que su barrita que aprovecha mejor que la otra. El mejor ejemplo que se me ocurre siempre es el de Yusho. O sea, tú no haces nada poniéndole a Yusho la barra de velocidad. Porque igual sus cuerpos son demasiado lentos para... Ya, anda, a ver. Tómate una patilla para la hora de cabeza. El monje. Ponerle en power tampoco. Te ayuda en nada. Es como que quitarle... O sea, sí, vas a pegar más fuerte. Pero no quieres pegar más fuerte si puedes tener al otro como hasta un combo eterno. El propio Okina, el viejito. En velocidad es donde saca las garras. Con fuerza es como que... Ah, sí. Doy contragolpes. Caer es curiosito porque él es el más equilibrado de todos. Con fuerza o con velocidad. Sí, tengo entendido que Caer y Morilla son como que los dos... No, Morilla no. Los dos que se aguantan mejor de las dos maneras. No, Morilla tienes que jugarlo en speed. Porque Morilla es otro que es como un lince así. Que no... O sea, desenvaina la espada, pero no deja una espada muerta. Y el bicho se mueve súper rápido. Es el único que se puede ir de un lado del escenario para otro así como que... Porque sí. Balance el boss. Vamos bien balanceado. ¿Dónde lo hay? Ajá. Ok, bien. Vamos, Yuki. Yo estoy suspirando como el caer de ella. Pero aquí vamos a... Ya, ya, nos quedan cuatro, pero vamos a... Tenemos que poder... Tengo que saber la verdad. Hermana. El criminal, no es Morilla. Él me quemó al maestro, uno de los santos, que es Ami. ¿Qué? ¿Entonces es Morilla? ¿Él? Solo. Ajá. Suficiente. Morilla, velocidad. Ah, mira, que apropiado. Ah, por cierto, él es el único que tiene apellido. Minakata, Morilla. El caer y Yuki porque... Hermano, te encontré. Ah, genial. ¿Por qué mataste al maestro? Ah, si quieres seguir, entonces déjame... Bueno, vamos. Mira, mira. Es que, mira esa... Toma, toma. Dios, una cosa que no he mencionado y que ya me está empezando a pegar en mi rendimiento. ¡Zoom! ¡Lo odio! Sí. La gente de Cineca como que, no sé, como que quería que esto tuviera un feeling así todo cinematográfico o algo. Y eso se traduce a que tiene un zoom curiosito cuando la gente se acerca y se aleja y eso como que pega en la vista. El 2 también tiene zoom, pero no es así. O sea, no sé si es porque es como un zoom muy rápido o es muy brusco. No sé, pero al rato marean. Sí, o sea, una sesión de juego y ya uno está como que, bueno, donde queda cada cosa. Morilla es el que tiene como, según vi, el que como que un espe... como un estilo más realista, entre comillas. Porque si está basado ya directamente en el cuchillo. Bueno, este hombre... pues... sí, sí, sí. ¡Y tú, tú! Listo, ya. Ya, cállate, cállate. Ya, cállate abajo. Estoy sudando ya. Una gota gorda. Pero bueno, ya Yo quería grabar esto, ahora me aguanto O sea, quizá lo más curioso de este hombre Digamos No, 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 no tanto curioso Sino que es una cosa realista Pero que no se ve mucho en la ficción Es que este hombre tampoco se Tampoco utiliza un solo Digamos, un solo estilo O sea, tú ves que él Utiliza el estilo normal de la espada Para cortar Utiliza el funder rápido para ciertos golpes Pero no es como No es como en Samurai X Por poner ejemplo que no El hombre que utiliza pura técnica de desenfunde Usa pura técnica de desenfunde porque no Usa más nada que el desenfunde porque el desenfunde Es todo lo que me enseñaron O no, el que usa la técnica de espada alta Nada más usa técnicas de espada alta porque la técnica de espada alta Es todo lo que O sea, se entiende que Esas son múltiples disciplinas que un espadachín competente Tiene que manejar Y es bonito ver un personaje Que justamente lo Toma Pues, perdón Y Es un buen toberto Un personaje que aplique esa variedad de técnicas Ah, y por cierto Cuando gana hace como Rift Usa los brazos y viene el bien Esa técnica del desenfunde rápido No lo puedes bloquear porque Está muy lejos O sea, la cosa es que es el pilo y te corta con el aire Como no sé yo con qué sé yo Creo que te corta Sí Esa es otra cosa curiosa de este juego Que Para un juego en el cual es tan importante medir bien la distancia Aquí a veces es difícil Hay algunos ataques que genuinamente llegan más lejos de lo que parece que llegan Y tomando en cuenta que ya bastante velocidad de reacción debería tener uno para Sentarse a responder al ataque Es aún más difícil cuando no da seguro perfectamente de la distancia Ay, olvido Esto ya se ha perdido el público Hombre, cae bien Cae bien Toma, toma 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 Los siete Super Saiyan Sí, pero Toma mis rayitas No Se ha perdido el público Ay, el imperio se cayó en Shogunato Bueno Sí No me molestes Ya No se mira conmigo Deja de tocar la puerta, Ana Nos vamos a hacer un muñeco Ay, quedan tres intentos y todavía faltan Musashi y bueno, en Kagami Todavía faltan Musashi y Kagami Hermano, te he encontrado Sí, sí, sí No me toques los jugones Una cosa curiosa es que este hombre es el único que tiene nombre para todos y cada uno de sus golpecitos Todos con la luna, tiene que ver con la luna Yo no sé qué El único que sé que me acuerdo es Isayu y no sé qué, Isayu y ya Pero cada, cada estocadita Y miren, ya acabó conmigo Cada estocadita De cada dirección Golpe fuerte golpe de Golpe fuerte adelante hacia atrás Saltando Saltando todos tienen un nombre Todos Y es algo, mira Espectacular Es un super detallazo, pero quién sabe Yo no me sé Supongo que el super otaku está no me así No, no faltará el que Bebe ya tiene la barra llena No faltará el que Han le guste mucho Y se lo ha aprendido Y quién sabe Incluso tomando en cuenta que este hombre utiliza posturas de grima de verdad Pues no me sorprendería demasiado Si resulta que los nombres también son Las técnicas también son nombres de verdad usados en la enseñanza de arte de la espada Pero X, el punto es que morí Es que duro, pegamos No, 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 no Toma, cuesta, mamá ¡Ah! ¡Sí, le di! ¡Ush! ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué... ¡Qué suerte! Bueno, váyalo La derechita lo bailaba Yo me había rendido y dije No, nada, ya se acabó Una vez más observamos que no se acaba hasta que se acaba Es que el bicho se echa para atrás justamente cuando voy a hacer un parry ¡No! ¿Por qué me haces esto? Porque la computadora ve el Bluetooth Bueno, o sea, eso no es un secreto para nadie Las computadoras siempre hacen crampa cuando traje un fighting, ¿no? Y especialmente que este es un porteo, señor porteo de Arcadia Y no es precisamente que quiere venir a... Mira, de alguna vez hay que sacarle detrían a la gente Cuesta mucho Cuesta mucho hacer... Cuesta mucho hacer máquinas arcade ¿Y la gente qué? Porque la gente no quiere pagar, quiere jugar gratis ¿Cómo puede ser eso? ¡Toma, tata! ¡Toma, tata! ¡Tata! 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 ¡Morilla, ya! ¡Floja, mijo! ¡Morilla, murió de un defecto cariaco con un genito! No me digas más nada. No, solamente puedes... ¿Cómo era que el señor Sillo? Eh... Ay, ¿por qué no me matas? ¿Por qué me matas? Mi hermana me dijo que no me vas a dejar así. ¿Por qué ahorita te acabas de mí? ¡Dime la verdad! Ay, no hay nada que yo te diga. Bodilla, yo lo venceré. No, no vayas. ¡Te vas a matar! Si a ver, si me hubieses dicho hijo no estaríamos en este problema. Y si hubiésemos ido los tres juntos en vez de yo primero matar a mi hermana y después venía a matarte a ti y no hubiera sido más... No. Él es japonés, él tiene que hacer las cosas a su manera. Este hombre es una altísima referencia a Miyamoto Musashi. Y por eso se parece tanto a Haomaru. Aunque sí me parece un poquito aburrido que se parezca... ¿A Haomaru? No sé. A mí me parecía un diseño poco inspirado. Por eso mismo. Bueno, sí, o sea... Se nota que no le... O sea, se siente como que no le he puesto demasiado cariño. Por otro lado, me parece bien fino que el tipo tenga su estilo de dos espadas que se ve bien... bien chulo. No, no, no. No, no. No, no. No es tanto así una cosa de fantasía. E incluso se ve que tiene una espada corta y una espada larga. Es como se supone que uno haga el estilo de dos espadas. Esto no es... Esto no es One Piece donde... Yo uso las dos katanas y tomen las rodillas. Y las uso igual porque son dos katanas. No te quemas los pies ahí. No, no me los quemas. No, no me los quemas. No, no me los quemas. Qué brutal un golpe de ese bicho. Aun cuando tú estás cubriendo. Este animal... Lo que tienes que hacer es un poco de daño. Porque es un jefe bien... O sea, tú tienes que verlo. Es bien lento, bien... Digamos que impredecible. Sí, eh. No hace nada así demasiado... ¡Ay, Dios mío! Pero la cosa es que... Si te comes uno de sus golpes, lo vas a sentir. Y si él te hace un parry... Lo vas a sentir hasta la semana que viene. Pero, o sea... Personajes como Kader no los sentimos tan... Dudo. Porque Kader es bien... Bien equilibradito. Pero, por ejemplo, si estuviéramos jugando con un Lielmo... Tendríamos un problema. Porque ese tipo... Tiene que... A puro bailar pegado para él. Sí... Además de que... Tendrías que... Pegarle como... ¡Au! Cuarenta golpes por barra de vida. Ese es otro. Tío, hombre, aguanta... ¡Cuánta golpes! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Au! Tengo que esperar un cuarto de la vida. Oh, sí... Ya te enojo. No, no, es que... Ya se están comenzando a quemar los Pisces. Y por cierto, si le preguntan... Esa bola negra cósmica del espacio... Este hoy el que está allá atrás... Es el agujero que une el mundo de la luz con el mundo de los que está genial. ... ... ... ... ¡To madre! ¡No puede ser! Lo más triste es que ya le ibas a pegar bien y le ibas a dar poco de golpe, pero bueno. Si se preguntan por qué no lo convierte en Super Saiyajin antes es porque sí tiene su coste, o sea, te va chupando la barra de vida, así que no es precisamente que tú vas ahí, ahí mismito, porque... Sí, no es que comienzo y me vuelvo y, o sea, es como toda una apuesta. Y en este juego donde la gente pega tan fuerte, pues, ok, y perdiendo un poquito de vida de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, al final pesa mucho. Igual, algún balancecito tenía que tener porque si no todo el mundo sale a caer, porque caer en Super Saiyajin, no, caer en Super Saiyajin. No puede ser nada, no me quedan dos, no, vamos a llegar a cagar a mí. ¡No! Tenemos que llegar a cagar a mí. Yo tengo fe, vamos, yo creo en ti. El público tiene que verlo y fue mal de que... Ya que no vieron al hombre de la tortuga, tiene que verlo y fue mal de que... Ya, toma, pues, toma. ¡No, hombre! Toma, toma. ¡Ah, que hombre es un barrio loco! Toma. Ya, 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 ya. ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡No! ¡Juegue! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vale! ¡Ya! 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 ¡Ganamos mucho! ¡No! ¡No puede ser! ¡Este es el último! ¡Vamos! ¡Empirete! que el ultimo es cuando pasan las cosas buenas ya, porque voy a tomar aguita ay dios mio el carambio peor no, eso es peor si es que el carambio peor el malo malote po tiene que ser asi de malo como se aguanta y 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 ya se liberaron los demonios y viene el mundo oscuro y todo eso y debes enfrentarme tonto patético bueno sí pero tampoco me hables tan feo no creo que lo voy a hacer feo o sea mi hermano ahorita me hablo feo pues mi hermano me dijo cuatro bromas mi maestro me dijo cuatro bromas y 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